Mi gato no tiene la culpa de tu cobardía No tiene complejo de psicoanalista No temba sus ojos ni sus siete vidas Por eso déjamelo No mendiga caricia No mendiga mi amor Sabe de mi arañazo De mi boca felina Yo te engaño Te robo los días Te ensucio las manos Me escondo y me pierdo Me vuelvo un extraño Sin alma culpable Que huye del sol Tu vergüenza en los bares Dormí en los portales Y cedos pedazos de tu corazón Mi gato es mucho mejor persona que yo Díaz No quiere septiembre Que engañen al mundo No hunde ciudades En comas profundos No entiende de rabia No mata por gusto Así que déjalo No bendiga caricia No bendiga caricia No bendiga tu amor Me escondo y me pierdo Me vuelvo un extraño Sin alma culpable Que huye del sol Bebe, 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 bebe Tu vergüenza en los bares Dormí en los portales Y cedos pedazos de tu corazón Mi gato es mucho mejor persona ¡Gracias! ¡Qué especialidad! ¡De verdad!